Hemos vendido 30 décimos, pues gente del barrio, sí, clientes asiduos. La verdad que da mucha alegría, son cantidades pequeñas, pero bueno, pues es a mucha gente que se ha repartido y la verdad que estamos contentos. Llevamos una temporada en Ciudad Rodrigo que estaba la cosa un poquito floja y eso, y pues oye, pues te da un poco de alegría que se haya repartido tanto dinero en Ciudad Rodrigo para la gente y eso. Contento que nos haya tocado la lotería. Llevamos en el pueblo, y al pueblo también que nos han tocado 7 o 8 millones de euros y es importantísimo. Llevamos muchos años, sí, en la zona, en el bar del hijo de esta señora, llevamos muchos años jugando 8 personas, 30 años. A 8 personas nos han tocado, pues en total casi 4 millones de euros. Nosotros hemos vendido 8, todo el rato, sonando el teléfono, al principio no te lo crees, luego ya, bueno, te vas haciendo la idea. Hombre, tampoco es mucho dinero, pero bueno, aquí es que hemos vendido 8 décimos, tampoco era mucho, pero bueno, también hemos dado el especial de los 3 millones de euros. Gracias. 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 Gracias.